La siguiente canción va a dedicar a muchas personas de aquí Se llama Más Alcohólico, no sé por qué, ¿no? Yo también te amo Ojalá nos pudiera Me caga en la rueda de la bicicleta, güey, que está para la gente a Raúl, ¿no? Y sin despedirnos, donde el viento mora la piel Es el rubito, qué tarde Ya no es así Amor, 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 mis amigos Si entiendes, por qué, aunque no quieras volver Si entiendes a todos lados Aunque yo no quiera volver Si entiendes a todos lados Aunque yo no quiera volver Tienes que caer Es difícil Si entiendes, por qué, aunque no quieras volver Ya no es así No me entrego, ayúdame gritarlo Sin que seré burles de ti Pero el perfume sigue en cambio Y no, no es así No me olvides Encontrarlo Aunque yo no quiera volver Si entiendes a todos lados Aunque yo no quiera volver Si entiendes a todos lados Aunque yo no quiera volver Tienes que caer En esta parte voy a necesitar mucho del apoyo Y no, 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 no Podemos ver a la gente del sonido Podemos ver a la gente del sonido Buenas noches Como dice Pueblos Todos somos puestos Esto se llama deserción Y no, 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 no Podemos ver a la gente del sonido Pero no lo puede ser No detaré que esté en su destino Para motivar Debemos con la gente del sonido Tienes que después Termina decimiendo Que se ha pasado que No encontré un terreno, no vengo deje en miedo No vengo de dejar mi decepción, no la dejes a nada No vengo, no vengo de dejar mi decepción, no vengo de dejar mi decepción No vengo de dejar mi decepción, no vengo de dejar mi decepción ¿Qué dicen las palabras para la vaga esta noche? ¿No se escucha? ¡Gracias! ¡Gracias!